Hola que tal mis amigos de youtube sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para este su canal. Los saludos como siempre lo estaremos dejando para el final del vídeo amigos míos. Mis compañeros en el día de hoy una vez más estaremos hablando de las últimas novedades reveladas hasta el momento del Universal Teruk Simulator. Videojuego que está siendo creado y desarrollado por la empresa desarrolladora de videojuegos Dual Carbon. Todos los créditos de este vídeo otorgado para ellos como por igual en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar el link del servidor de discord para que vayas y te unas. Seguimos pues en este vídeo vas a encontrar una serie de informaciones que han venido siendo liberadas por los desarrolladores con el paso de los días pues en este vídeo te las estaré detallando una a una y créeme compañero cuando te digo que son novedades que simplemente están increíbles. Como por ejemplo tres camiones de transporte pesado. Triaxle recientemente renderizados para los semiremolques Peterbilt 379, Kenworth T800 y Kenworth W900 de los Estados Unidos nos informan que los escapes se agregarán una vez que se importen en Unity Game. Hermoso cierto compañeros se ven un poco calgados por los tres ejes traseros pero aún así están increíbles, monstruoso sería la palabra correcta. Me gusta mucho el detallado realizado en los camiones no sólo agregaron un eje extra sino que también modificaron toda la parte trasera del camarote de los camiones. Sencillamente me encantan. Acá tenemos a la hermosa W900 acoplada a una caja mini refrigerante que realmente está hermosísima. Una duda que me cruza por la cabeza atención los verdaderos camioneros del canal. No se supone que este eje de más y esta de masterización de estos camiones es porque serán los camiones de carga pesadas dentro del juego? Entonces por qué lo probaron con una caja tan pequeña? Pues no entendí mucho esa parte, además lanzaron esta carga, la cual parece una mini cisterna, que la verdad no me gusta para nada eh. No creo que me vean transportando esta cosa, a menos que sea obligatorio, esa es la verdad, es que para andar con ese pedacito que lo que hará será que el camión parezca un perro bolo, mejor ando sin remolque. Otra de las novedades es que por fin ya agregaron, el doble remolque de caja seca dentro del juego. A continuación vamos a ver un video click en donde este remolque está siendo transportado por la reina del momento, la imponente W900. Si aún no sabes cuáles son todos los trailer y remolques, que estarán dentro del juego, pues en este video que estará apareciendo por acá arriba, te los iré detallando uno a uno. Pues acá los desarrolladores nos muestran el video. No solo a la W900, y al doble remolque, sino que también nos dicen que están probando efectos visuales, floración y profundidad de campo. Esto está todo muy bien pero, de mi parte hay algo que no me gusta. ¿Pero MVP que no te gusta? ¿Pensarás? Pues ese brillo encima del camión, y el paisaje pues como que tampoco me gusta chicos, no sé cómo explicarles pero siento que se ve más feo el juego, si agregan estos brillos tan extravagantes, es mi humilde opinión y me gustaría saber la tuya en la caja de comentarios. Alberto Hermida. Myers J. Olivas. Ángel Montero. Y por supuesto un saludo para todos y cada uno de ustedes, que nos miran desde sus diferentes casitas, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima.